Porque han transcurrido solo 36 horas de un gran esfuerzo y porque en poco más de 24 horas no jugamos una final, lo que hablamos, el calendario. He pensado llevarme a todos, pero también pienso que los que no están siendo habituales tienen que entrenar para cuando tengan que entrar porque después de Granada tenemos otro partido. ¿Cómo están recuperándose? Está claro que hay jugadores que por su musculatura, por su tipo de fibra, recuperan antes y otros recuperan más tarde. Eso lo sabemos nosotros por los test que tenemos, por los controles que hacemos, porque conocemos a los jugadores. Hay jugadores que en 24 horas parece que están perfectos y hay jugadores que necesitan 72 horas para estar mínimamente bien. Esos son los jugadores que me preocupan porque hay un gran riesgo de lesión. No, un ahorrante no. Mañana decido, mañana le volveré a preguntar. Le he preguntado uno a uno, he hablado con ellos individualmente, con todos y uno me transmite ya sensaciones de que se encuentran perfectos y otros tienen más dudas. Entonces, como son gente honrada y confío en ellos plenamente, mañana haré un nuevo repaso y decidiremos quién no juega. Tengo clara alineación, pero seguramente si me la dijese a ellos quienes van a jugar, me voy a llevar mañana sorpresa de que un jugador me diga que no está al 100%. Tengo en mente sacar el mejor once para defender al Real Zaragoza y en ese aspecto tiene mucho que ver el estado físico de la gente. Es decir, que si pudiese repetir el equipo del partido pasado, pues sería muy, 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 muy parecido, por no decir completamente igual. Pero tengo que esperar a ver cómo están ciertos jugadores que sé que están muy castigados. Muy castigados porque les cuesta recuperar, porque cada metabolismo es diferente de unos a otros. No, no, el partido de último. Es decir, que yo voy a intentar sacar el mejor equipo posible. Sí, bueno, si no nos tiene que afectar a nosotros, no le tiene que afectar a árbitros y los gritos de la gente no mueven el balón. Es decir, que también si hablamos de que cada jugador tiene una recuperación diferente, también psicológicamente cada jugador tiene unas sensaciones. Es decir, que está claro que a uno le afectan más, a otro le afectan menos. Vamos a intentar también manejar ese aspecto y jugadores que sepan moverse ante presión. No, por ningún motivo en especial. Tony Dobla en principio de temporada queríamos que saliese porque creíamos que era lo mejor para él. El chaval no salió a ningún equipo que a él le interesase. Hubo interés porque es un muy buen portero, pero no lo que él quería. Y yo le comuniqué en pretemporada que prefería que saliese, que el tercer portero iba a ser Pablo Alcolea. Al estar trabajando de la forma que está trabajando, pues ha ganado la posibilidad de ser tercer portero. Y tengo la duda quién va a jugar mañana por todo el tema que digo, por el cansancio y por la presión. Y en ese aspecto, pues los dos porteros que más habituados están a entrar en convocatoria y demás son Leo Franco y Roberto. Y aquí lo que prima por encima de todo no es quedar bien con nadie, sino el Real Zaragoza. Y para eso trabajo ya él me debo. Sí, sí. Y es lo que decía, ¿no? El tema psicológico es importante. Primero porque venimos de una derrota injusta, pero una derrota. Y el aspecto psicológico positivo tiene que ser que nosotros jugando al nivel que estamos jugando ganaremos mucho más que perderemos, pero está claro que son imprevisibles, que nunca vienen bien las derrotas y menos cuando tienes que jugar un partido tan pronto después de ese partido que has perdido. Sí, no, Apoyo terminó con molestias en los quiotibiales. El hecho de alinearle en Granada sería un gran riesgo, aparte de no estar al 100%. Ya digo, riesgo de lesión. Lo que sí está muy claro es que si tengo dudas en jugadores que están un poco cansados, el que tenga una molestia, ese no va a jugar. Y Apoyo es uno de ellos. Apoyo puede llegar a Mallorca, pero podemos perderlo para un mes si lo alineamos contra el Granada. Posibilidades tienen todos los que pertenecen a la plantilla. Claro, nosotros nos vamos a encontrar un equipo que va a salir a las primeras de cambio con mucho ímpetu, intentando meternos en nuestro campo. Nosotros tenemos que estar muy firmes, es decir, no nos vamos a meter atrás, pero posiblemente me hago una composición de lugar. Si ellos tienen el saque inicial, el primer balón va a ser meterlo arriba e intentar ahí ganar un córne, ganar una segunda jugada, un hui, que enganche a la afición, que aquello sea un hervidero. Pero eso lo tenemos que manejar nosotros como profesionales. Si ellos hacen un fútbol buscando a sus delanteros, nosotros tenemos que tener contrarrestado con una buena defensa y una buena predisposición para ganar esos balones. A partir de ahí construir nuestro juego, intentar de inquietarle, intentar por todos los medios de hacer un gol. Es un buen resultado, es mucho mejor que un 0-0, es mucho mejor que perder, por supuesto, eso lo sabemos todos, pero como tú muy bien dices, eso obliga al Granada a salir a ganar y nosotros no confundirnos a salir a no perder. Es decir, que tienes que barajar esas posibilidades y saber que tienes que defenderte bien para que el Granada no te iguale, pero que tienes que tener presencia arriba para intentar ganar el partido. Tengo la duda completamente en toda la alineación. En toda la alineación, en toda la alineación. En ese partido sí, en el partido sí. Ahora me lo estoy pensando. Pero no por nada, simplemente porque necesitamos ganar después de dos derrotas, por supuesto. El aspecto psicológico es importante y lo que tenemos que mostrarnos a nuestra gente. Todos sabemos que es muy difícil que ganemos la Copa. Últimamente, ¿quiénes llegan a la final de Copa? Pues llegan los equipos que se meten en Champions o los equipos que ganan la Liga. Es decir, que en los últimos años Madrid y Barcelona se están tomando muy en serio la Copa y están llegando muy lejos. Es difícil, pero es lo que nuestra parroquia nos demanda. El zaragocismo es lo que manda o lo que debe demandar en el Real Zaragoza y el zaragocismo quiere que hagamos una buena Copa. Lo vamos a intentar. A la prima de cambio nos ha tocado un primera, pero llevamos ventaja de un 1-0 y vamos a intentar valer esa renta, hacer valer esa renta, intentar llegar muy lejos a la Copa y soñar con ella. Es que cuando lloras y pataleas no sirve de nada. Encima yo creo que se ríen. Es decir, que ya nos gustaría tener nosotros el podrido y la fuerza que tienen otros equipos, pero evidentemente sabemos que, no sé por qué, hemos estado la mayoría de la Liga en la mitad de la zona media, seguimos en la zona media y sabemos que vamos a jugar mucho el lunes. ¿Por qué no está ganando mucho el lunes a nosotros? Porque es el que manda lo decide. Vamos a intentar ganarnos el mayor de los respetos jugando al fútbol, ganando puntos, ganando partidos y demostrar que el Real Zaragoza puede pasar por malos momentos, pero es un gran club. Gracias. 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 Gracias.